... ... ... ... ... ... ... Estamos viendo con la finalista en el corte para pasar a la grabación ya de la finalidad. Permíteme la lucha solita. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh tierra del sol, suspiro por verte, ahora que lepas yo vivo sin luz y amor. Y al verme tan sola y triste, cuando tan viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh tierra del sol, suspiro por verte, ahora que lepas yo vivo sin luz y amor. Oh tierra del sol, suspiro por verte.